Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy, si me permitís, voy a hablar un poquito más bajo de lo normal. Pues normalmente hablo muy alto. Y bueno, estamos en otro gameplay de esta maratón de Spider-Man. Y bueno, haciendo caso a unos suscriptores, vamos a centrarnos solo y exclusivamente en la misión principal. Bueno, comentaros que he hecho algunas misiones fuera de cámaras. Veis ya los trajes porque creo que este no lo habéis visto. Este es un traje nuevo que tenemos. Y bueno, hay algunas cosillas que tampoco he podido hacer. Que por cierto, aquí había una que me molaba mazo. Pero quizás después regresaba a una esquiva. Este me molaba mazo. No, que cojones, no. No, 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 no. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Este. Vale, no. Bueno, da igual. Vale, bien. Está bien ahí. Vale, este que teníamos reduce el daño cuerpo a cuerpo. Y el otro que teníamos, que es el de la pila. Los esquivas prevén crezca el daño temporal. Vale. ¿Qué más nos han dado por aquí? Y oportunidades de generar recargas antirúrgicas. Malla exterior recargada. Vale. Bueno. Pues eso. Como... Como ya lo he hablado con un suscriptor y todo. Pues sí. Voy a centrar en lo que es... La misión principal. Vale. Y bueno, pues las secundarias que he hecho. Las de Osborn. O sea, las de... Las de Harvey y Osborn. Son, digamos, las más... Amenas. Al fin y al cabo. Al fin y al cabo. Vamos allá. Parece militar. Qué raro. Spiderman. Has encontrado uno de mis puntos de reconocimiento. ¿Quién eres? Pregunta equivocada. La correcta es... Puedes detener las bombas que he colocado. Pues estos son más secundarias. El hombre misterioso. Están dispersos. Vamos a completar una. Al menos. Vale. Que es esta de aquí. Este ordenador rastrea bombas por el barrio. Y están a punto de estallar. Vamos allá. Pero solo voy a hacer esta. Porque es la que te obligan para seguir el... Modo historia. Esas bombas no se desactivarán solas. Madre mía. Qué mal. Vale. Vale. Me he ocupado de esa. Casi perfecto. Bueno. Me ha faltado hacer. Alguna cosita más. Trabajo con las bombas. Pero te inclinas demasiado al lanzar. Afecta tu precisión. ¿Es esto una especie de juego enfermizo? Los juegos son para críos y yo soy un profesional. Y me pagan como tal. Supongo que tu cliente ha tirado el dinero. A veces la información pone más que el dinero. Y he aprendido mucho viéndote. MJ. ¿Qué sabes de Isaac Delaney? Mira la foto que acabo de enviarte. ¿Cuál es Delaney? No lo sé. Creo que vas a tener que ir a la fiesta para averiguarlo. Menos mal que ya tengo traje. Pues vámonos para allá. Ni me voy a entretener por el camino. Haciendo cosas. Ni nada. Vamos a ir directamente a la misión principal. Ya que es verdad. Fui de los primeros en castellano. Que subí Spiderman. Y la verdad es que como le he comentado a él. Es que a mí me parece un juegazo. ¿Vale? Una de las mejores experiencias a la que puedes jugar este año de momento. Y me parece que está muy por encima de un montón de cosas. Y yo creo. Fijaros que os digo que creo que no es un exclusivo. Creo que va a salir también en PC y en Xbox One. Dentro de un año o cuando sea. O coincidiendo con el lanzamiento de, por ejemplo, de una peli de Spiderman. O algo de eso. La verdad es que ya quedó por debajo el Spiderman 2 de la película en que salió en Playstation 2. El bueno es el de Playstation 2, por lo menos, el que yo conozco. Y bueno, pues me gustó bastante. Fue... Ahí va. Vale. Hay uno vestido electro. Gente vestida de Spiderman. A ver, a ver, a ver, a ver... Ahí hay uno bailando... ¿Qué es el Héctor? Los dos llevan traje. Son de los tíos. Y uno de zombie. Y el de Electrocomón. El doctor de ley está por acá. Tengo que encontrarlo antes que le. Ahí se lo pasa a todo el mundo, ¿eh? Me ha salido curro el Delaware. El Delaware no está de otro lado. No hay control. No hay, mira. Somos Spidermanos. Mira cómo me muevo. Me vale que sepa, tío. Disculpe, ¿es usted Dr. Delaney? Ah, Spiderman, mi nemesis. Esta vez no me cogerás. ¿Qué me estás contando? ¿Quién es el verdadero yo? Ja, 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 ja. Ya te tengo. ¿Qué problema tienes? Llevo una semana trabajando en ese casco. He de encontrar a Delaney. Está en la fiesta en algún lado. ¿Quién eres? Soy tu amigo y vecino Spiderman. Ja, listo y yo. Y como suba ahí arriba, ¿eh? ¡Comed! ¡Comed, mis pequeñines! Y como suba ahí arriba, ¿eh? Se está lanzando caramelos. Podría ser Delaney. De eso quiera, ahí arriba. ¿Esto para ti? ¿Esto para ti? ¿Esto para ti? Busco a Isaac Delaney. Está en la pista de baile. Justo ahí, el lagarto de la bata. Dale. La gente, tampoco hay mucha variedad de disfraces. ¡Anda, si es Spiderman, hoy! Como somos archienemigos, tenemos que luchar. ¿Qué pasa, Spiderman? ¿Te da miedo mi poderoso cuerno? ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Quién eres tú? ¡Lucha, falto en la cara, Spiderman! ¡Pero qué leche! ¡Vaya! ¡Qué bueno! A ver, a donde nos lleva todo. Es una broma, ¿no? Son armas falsas. ¡Para atrás, ya! ¡Suéltale! ¡Agachad las cabezas! ¡Dios, rato! ¡No os matéis! ¡Ahí estamos! ¡Ahí ya está, ¿no? ¿Estáis todos bien? Sí. Vale. Esto... ¡Feliz Halloween! ¿Qué tal una luz más tenue? ¡Ahí está, no sé! ¡Argay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Argay! Estupendo ¿Dónde se han llevado a Delaney? ¿Quién? ¿Quién es usted? Hace poco empezó a trabajar con alguien en un laboratorio de Osno ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? El tiempo escasea, Isaac ¿Cómo se llama? ¡Se acabó, Lee! Parece que no está de acuerdo Su nombre ¡Gracias! ¡No! 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 Ya están todos Debo encontrar a Lee ¡No! 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 No puede ser No puede ser No puede ser Lo he jugado Otra vez no No está mal, no está mal Bueno A ver Traje, este es un nuevo traje Spiderman armadura Traje MK3 Está muy bien A ver, tenemos un punto Solo ahora mismo, esto necesitamos Dos, así que vamos a hablar Pensaba que trabajabais juntos Ya somos dos Vale, creo que sé como encontrarlo Que aviso si hay suerte Y ahora para dónde ¿Encontraste al doctor Delaney en la fiesta? Sí, y Lee también Oh no, ¿qué ha pasado? Lee lo contaminó e hizo que se suicidase Es terrible Alguien preparara a ese hombre Lo haremos Antes de morir, Delaney le dio un nombre a Lee Morgan Michaels Morgan Michaels ¿Quién es? No lo sé Pero seguro que trabaja en el proyecto del aliento del diablo ¿Sacaste algo del archivo del aliento del diablo? Sí, escucha Hace cinco años Osborn se dirigió a Fisk Y le pidió construir un laboratorio Pero a espaldas de los reguladores ¿Un laboratorio secreto para el aliento del diablo? Sí, es tan peligroso como pensamos Entiendo el motivo ¿Y el laboratorio? No está en el archivo Osborn hizo que Fisk destruyese los registros sobre él Solo tengo facturas de la cuenta de Osborn para Fisk Construction Conociéndole habrá guardado las facturas para poder extorsionar al alcalde Todo apunta a Norman Osborn Creo que es el momento de hacerle una visita No creo que vaya a contarte nada No pensaba preguntarle Vamos a ver Vale, así es como entraré en la oficina de Norman No puedo entrar ahí sin apagar algunos sistemas de seguridad Pero si me ven, cerrarán todo el lugar acá y canto ¿Y cómo entramos? Debería poder piratear los módulos de la red de seguridad desde afuera Hay cables de red Solo tengo que seguirlos hasta llegar al módulo de seguridad Ya está, un módulo de seguridad Parece que hay cuatro por todo el edificio Debería facilitar las cosas ¿Qué leches? Equipos, respondan Equipos Eibol Alpha a la espera Parece un problema eléctrico Recibido Vigilad el exterior mientras reparamos el problema Y yo creía que esto sería fácil A todos los equipos Eibol Parece que tenemos un problema de software Hemos llamado a un experto Recibido, seguimos la inspección exterior Ahí está el segundo módulo Es que mola muchísimo Todas las misiones son diferentes Joder Y ahora nos ponen más drones Todo el mundo tiene drones hoy en día Equipos Eibol Informad Inspección exterior negativa Todo despejado Aún parece un problema de software No lo sabemos Estamos evaluando Lo mantén es el nivel Actuas y alerta Atención agentes de Eibol Existe la posibilidad de que tengamos un incluso en el recinto Estamos analizando los datos Permaneces alerta Recibido control Casi me pillan Ahí está Mierda Otro subsistema desactivado Que un equipo escanee el exterior de la planta 85 Recibido Enviamos un pájaro Hola MJ Estoy un poco liado Seré rápida Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standis Creo que puedo llegar hasta él Y hacerle hablar Sabía lo del doctor Delaney Puede que también sepa algo sobre Morgan Michaels Vale Pero no hagas tonterías Hablando de tonterías ¿Dónde estará el último virus? Bien Ya puedo entrar en la oficina de nueva Con suerte averiguaré algo más sobre Morgan Michaels Y el aliento del diablo Vamos para allá Inspección exterior negativa ¿Lo cerramos todo? Aún no El señor Osborne está realizando una llamada importante Pero seguid buscando Tiene que haber alguien ahí fuera Bueno, fuera, fuera Ya no hay nadie fuera Ahora estoy dentro Espera, estoy cambiando a una línea seguro Wilson, te llevo mucha delantera Mi gente ha revisado todos tus archivos Si intentas sacar a la luz nuestro acuerdo empresarial Será tu palabra contra la mía Y ahora mismo no soy yo el que está a la sombra Espera Norman está hablando con Wilson Fisk ¿Estatua Neo? ¿Pero de qué estás hablando? La estatua Neo de la casa de subastas Deben de estar hablando de lo que encontró MJ ¡Premio! GR27 El doctor Morgan Michaels es el científico jefe Pero la dirección del laboratorio está tachada ¿Crisper controlado por IA? Si funciona de verdad Podría curar las enfermedades genéticas Fibrosis quística Huntington Que locura Si, si Si para las cosas de mal Está muy bien Pero para las de bien también Chungo Hola GR27 es el aliento del diablo Se diseñó para curar enfermedades Pero en su forma actual Es un arma biológica El doctor Michaels lleva siempre consigo la única muestra Por eso lo quiere Lee Si encontramos a Michaels Encontraremos el aliento del diablo Entiendo Entiendo Joder He salido así En plan guay El nivel 26 27 Vale Ya tenemos Para Para Esta Que guay Pete ¿Qué tal? MJ Escucha esto El aliento del diablo No se diseñó como arma Es un tratamiento Para enfermedades genéticas Pero su forma actual Es terriblemente imperfecta Al intentar reparar el cuerpo Lo destroza Necesitamos encontrar al doctor Michaels No confío en que Sable Sepa controlar algo tan letal Puede que tenga una pista Charles Standis Está retenido en el recinto De Sable En Central Park Seguro que el director financiero De Oscorp Sabe dónde está Michaels Estoy intentando Llegar hasta él ¿Llegar hasta él? Ese lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a intentar Llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir Sofía Colarse en una de las instalaciones De Sable El plan puede torcerse a cabello Tengo que dirigirme A Central Park Y ya vamos a Central Park Central Park Como dicen Ellos Ahí estamos Ahí estamos Bueno Bueno Llegar hasta él El lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir Sofía Standis está en algún sitio Ahí dentro Tengo que esquivar A ese guardia A ver si funcionan Estos señuelos Que me dio Peter Ese agujero en la valla Parece prometedor Solo tengo que distraer al guardia A la derecha del guardia Sí Ahí ¿A quién se le ocurrió Lo de poner un panel de circuitos? ¿Qué ha sido eso? Hay que irse Ya Voy a echar un ojo Al invitado de la casa Quédate aquí Recibido Invitado Debe de ser Standis Tiene que estar por aquí Se digina la olla Hay que alejarlo De las escaleras Va a ir subiendo En sigilo En sigilo con MJ Mary Jane ¿Qué es? No era nada Los demonios Están matando A quien esté relacionado Con el aliento del diablo Standis está en peligro Ya está Andando Standis Tengo que alcanzar De esa tienda Están Standis está a salvo Señora Cierra las comunicaciones No quiero filtraciones Sobre Michael O el aliento del diablo Mierda El generador ha resaltado No lo distraerá Mucho rato ¿Cómo va eso? ¿Estará listo el convoy? Uy, me han pillado Me han pillado No había visto al Al otro Me han cazado Me han cazado Bastante Bastante Mierda El generador ha resaltado No lo distraerá Mucho rato Equipo El pano ¿Cómo va eso? ¿Estará listo el convoy? Alto y claro En cuanto lo diga la jefa Llevaremos a Michael Al nuevo piso franco No trasladan Tengo que descubrir A donde Opreceremos la oportunidad Joder Ostras Pum El camión se pone en marcha Lo usaré para apuntar Vamos, vamos Madre mía Vaya forma de Bravo y Charlie Listos para la reubicación Del doctor Michael Señora Añade dos unidades más Casi me ve uno ahí Pisos francos Si el doctor Michael Está en uno de estos Puede que Stanley Sepa en cual Perfecto Hay que irse La tienda de Stanley No me creo que Michael Lleve una muestra De aliento del diablo Otra vez ¿Pero qué les pasa A estas luces? Vamos Casi Venga, venga Y ahí estamos Muy bien Muy bien Muy bien ¿Charles Standis? ¡Mierda! Charles ¿Dónde está el doctor Morgan Michaels? Te he enviado Lee ¿No? No Si quieres matarme Dile que lo haga Que lo haga él mismo No estoy con los demonios No estoy con Sable Soy una periodista Y quiero ver Cómo paran a Lee Igual que tú Watson He visto tu firma Sable no me escuchará Tiene a Michael Zembover Y lo van a mover A un nuevo piso franco Mañana a mediodía Pero está ignorando totalmente La Grand Central ¿Grand Central? Los demonios hablaban sobre ello Cuando me retuvieron Van a llevarlo allí Para obtener ¿Para obtener qué, Charles? Que buscan los demonios En Grand Central ¿Es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Pero qué leches! Bueno, tampoco hemos sacado mucho en claro O sea, tenemos que buscar Al aliento del dragón Que lo tiene el doctor este Que no lo están diciendo Porque es el único que tiene Una dosis Y claro Una movida Mary Jane se ha cabreado Con nuestro Amigo y vecines Piderman Subimos de nivel Vamos a ver Vamos a ver Si podemos hacer Alguna cosita más Pues voy bien Vale Otra cosa Lo siento, Charlie Dejas a un tío inconsciente Te cargas mi investigación Y lo único que se te ocurre es Lo siento, Charlie Es que no te tomas nada en serio ¿Qué? No, MJ La he cagado Era para romper la tensión ¿Romper la tensión? Claro ¿Sabes que rompimos justo por esto? No lo habíamos dejado Para que pudieses centrarte En tu carrera Lo dejamos Porque siempre estabas Tratándome Como a un bebé MJ, no hagas esto No hagas lo otro Eso es demasiado peligroso Vale que no tengas Superpoderes arácnidos Pero tampoco soy de cristal Te colaste En un complejo militar ¿Sabes qué? ¿Podemos dejarlo Para otro momento, por favor? ¿Has descubierto algo Sobre el Dr. Michaels? Vale Michaels está En alguna parte de Bobbery Sable lo trasladará Mañana a mediodía Genial ¿Algo más? ¿Le estaba diciendo algo Sobre Grand Central Antes de que yo llegase? ¿Estaba? No No era nada Oye Peter Tengo que irme a hacer papeleo Peter Así es como sabes Que sigue cabreada Peter Bien hecho Señor superhéroe Vamos a ver un montón Vamos a ver un momento Que hay Muchas misiones secundarias A ver Eh Muy bien Tengo bastantes misiones secundarias Por aquí Que las tengo que hacer Fama en internet Fama en internet Porque si es alguna Como la que tuvimos De edificio municipal Estoy super tenso A ver si me calmo patrullando Pero no sé nada Para mejorar tu equipo Y tus habilidades Me estáis diciendo Que tengo que Otra vez Hacer secundarias Algo me dice Que no estoy preparado Para las siguientes Misiones Bueno Pues vamos a hacer La de amigos De la Universidad Esta que tenemos aquí Aunque me da a mi Que es una Full Spiderman ¿Puedes ayudarme? Mi compañero lleva Desaparecido desde la fiesta De Halloween Vale ¿Cómo se llama? Última ubicación conocida Se llama Carlos He llevado a cabo Una búsqueda Con reconocimiento facial En las redes sociales Mira Te envío lo que he encontrado Muy listo ¿Cómo te llamas? Philip Chan De acuerdo Encontraré a Carlos Si sabes de alguien más Que esté desaparecido Házmelo saber De acuerdo Parece que tengo que Encontrar la ubicación De esta imagen Se ve la estatua De la libertad Así que debe de estar Bastante al sur De aquí No está cerca De la universidad Seguramente se trate Del distrito financiero Ah Que tengo que buscarlo Yo por mi mismo Vale ¿Dónde está la estatua De la libertad? Aquí está La estatua de la libertad Vamos aquí Philip Me dirijo Al punto En el que se tomó La foto ¿Cuándo se tomó? Hace media hora Al parecer Buena heurística ¿Has hecho ese rastreador facial Por tu cuenta? Sí Es mi proyecto de tesis Espero que me ayude A encontrar un trabajo Si funciona Cuenta conmigo Como referencia Vamos para allá Definitivamente Esto no está cerca De la ASU Tengo que ir al sur A ver por aquí Vale Aquí se ve La estatua de la libertad Que tiene que ser Por aquí ¿No? De todas formas Se ve muy bajo Se ve muy bajo Y lo que vamos a hacer Es la antena Esta que no tenemos Todavía Pues la vamos a desbloquear No sé si es la última Ya Esto debe de estar Al sur De la ASU Imagino que En el distrito financiero Creo que ya La tenemos Todas A ver Ahí tenemos La estatua de la libertad Aquí es No Aquí no es No Sí ¿Y ahí arriba? Esta zona Se parece A la de la imagen ¡Coño! Estoy cerca Pues es ahí Estos estudiantes Están actuando Como los de la fiesta De Halloween Lee debe de haberlos Contaminado La locura se expande Acabemos rápido Con esto Pues está interesante ¿Qué ha pasado? Todo iba bien Y de pronto Tanta rabia No podía pensar Con claridad Ya se ha terminado Pero mejor Si dejas internet De lado Un tiempo Bueno Pues Epa Mira Ya tenemos La principal Ahí Pero Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer De momento Es Dejar Aquí Este gameplay Ya sabéis Nos vamos a centrar Ya siempre en la historia A no ser que pase Una cosa de estas Ahora todas las torres De vigilancia De la ciudad Funcionan Un trabajo genial ¿No? Sí Buen trabajo Tan bueno Como para dejar Que cierta persona Lo celebre Con nosotros Vale Pero una cosa rápida Lo tenían todo en contra El peligro acechaba Pero la descabellada Intuición de Spider Polly Y la resuelta Y la resuelta Y la resuelta organización Y la resuelta organización de la jefa Consiguieron resolverlo A lo largo del día A lo largo del día No sé Pero bueno Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós Y la resuelta